Desde hace más de tres años, Joan González vive encerrado debido a altos niveles de agresividad que presenta causa de una enfermedad mental en el municipio de Eugenio María de Hostos. Vecinos aseguran que el consumo de drogas lo llevaron a agredir a familiares, por lo que decidieron encerrarlo. Bueno, a él lo tienen ahí porque prácticamente él por lo menos estaba jodiendo con la droga, ahí dejó eso. Y entonces una vez quería matar a la mamá con un palo y a la hermana, y la hermana le pilló una barriga y por eso lo metieron ahí, trancado. Bueno, yo le hago a la autoridad a Danilo Medidas que trate por lo menos de sacarlo de ahí y que lo curen, porque él es un hombre bueno, ese es un hombre bueno. NTN, Joan Nicordero.